En el video pasado estábamos probando este resultado que nos dice que si yo tengo una función de A en B entonces F es inyectiva si solo si tiene al menos una inversa izquierda F sobre si solo si tiene al menos una inversa derecha y no habíamos hecho la ida del inciso 1 entonces vamos a probar ahora el regreso y la parte 2 entonces el 1 aquí va a ir el regreso entonces ahora supongamos que existe G de B en A una función G inversa izquierda de F entonces es decir que cumple que G compuesta con F es la identidad en A ¿está bien? entonces vamos a demostrar que F es inyectiva por demostrar F es inyectiva ¿está bien? entonces pues sean A y B en A tal que F de A es igual a F de B ¿sí? que es lo que quiero demostrar para que sea inyectiva? que tengo que llegar a que A es igual a B recuerden ¿no? F es inyectiva si F de A es igual a F de B implica A igual a B o si A distinto de B implica F de A distinto de F de B aquí lo vamos a hacer así vamos a suponer que esto es cierto y vamos a demostrar que A es igual a B bueno entonces de acá pues es sencillo porque si tenemos esto entonces aplicamos G a ambos lados como es una función le podemos aplicar y como esto está en B entonces le podemos aplicar la función G entonces aplicamos G a ambos lados y entonces nos queda lo siguiente ¿no? nos queda que G de F de A es igual a G de F de B ¿sí? pero esto que está acá no es otra cosa que la definición de la composición ¿no? esto me implica esto es si esto pasa entonces G compuesta con F de A es igual a G compuesta con F de B ¿está bien? ¿y qué pasa entonces de la suposición de la composición G compuesta con F? pues eso nos debe dar la identidad entonces esto de acá ¿no? esto de acá es la identidad entonces la identidad en A de A es igual a la identidad en A de B ¿sí? pero este de aquí es igual a A ¿está bien? y este de aquí es igual a B entonces ya finalmente A es igual a B ¿no? es decir F es inyectiva y ya ¿sí? entonces hemos probado el 1 F es inyectiva así solo así tiene al menos una inversa izquierda ahora para probar el 2 vamos a probar el 2 entonces a ver espérenme entonces ahora para probar el 2 lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces vamos a probar primero el regreso que es el sencillo entonces a ver el regreso entonces el regreso que dice entonces ahora supongamos que G tiene inversa derecha supongamos que existe G de B en A inversa derecha inversa derecha de F ¿está bien? este ¿qué quiere decir? es decir que F compuesta con G nos da la identidad en B ¿está bien? entonces vamos a demostrar que F es sobre recordemos la definición de una función sobre ¿qué es lo que queremos demostrar? queremos demostrar que para todo nos recuerden que si la función va de A en B ¿no? entonces que sea sobre es que todo elemento de acá provenga de alguno bajo la función F entonces tenemos que probar que para todo B en B existe A en A tal que F de A es igual a B ¿está bien? entonces ¿qué hago? si quiero probar que para todo pues toma uno de estos ¿no? entonces sea B en B ¿de dónde va a salir una A que haga esto? bueno pues en realidad no hay mucho de de dónde escoger porque observemos que por esto de acá ¿no? tenemos lo siguiente tenemos que como este está en B y esto da la identidad en B tenemos que G compuesta G compuesta por B vamos a poner aquí tenemos que F compuesta con G evaluado en B nos da la identidad en B según la hipótesis de que tiene inversa derecha ¿sí? pero esto ¿quién es? esto es B porque es la identidad en B y esto de aquí ¿quién es? pues esto es según la definición es F de G de B ¿sí? y entonces aquí está lo que queremos fíjense agarramos un B queremos demostrar que se escribe así pero aquí está este es nuestro punto A que dice que F de ese punto nos da B entonces como o vamos a poner mejor así sea A igual al punto G de B este está en A por los valores de la función que caen en A ¿está bien? entonces ¿no? F de A por lo de arriba es igual a B y como fue cualquiera ¿sí? entonces podemos decir que la función es sobre entonces F es sobre bueno y ahora lo que queremos probar es la ida aquí vamos a usar algo muy especial que este que ahorita les voy a explicar voy a hacer la demostración y voy a explicar dónde está lo especial entonces entonces ahora supongamos que F sobre ¿está bien? entonces ¿qué quiere decir esto? pues como F va de A en B esto quiere decir que para todo B en B existe una tal que F de A es igual a B o el dibujito ¿no? que aquí está A aquí está B entonces dice que para todo B existe por lo menos uno puede haber varios que le peguen al punto B ¿sí? pero con que exista uno ya lo hicimos bueno entonces pues vamos a hacer lo siguiente C A B en B ¿sí? y definamos el conjunto C B como vamos a utilizar la notación que habíamos hecho como la imagen inversa no la función inversa porque eso no hemos hablado la imagen inversa del conjunto que nada más tiene al B ¿sí? ¿quiénes son estos? son todos los elementos A en A tal que F de A es igual a B esta es la imagen inversa es decir si agarro lo que está esto lo que está diciendo el C B es lo siguiente agarro cualquier B de B ¿no? entonces voy a ver cuántos voy a meter en un conjunto todos los que le pegan a B entonces este es el C B ¿sí? todos esos mediante la función aquí no le puse mediante la función F van a caer a B ¿cuántos son? no sé pueden ser 2 3 pueden ser una infinidad todos esos los meto en un conjunto ¿sí? entonces le voy a poner aquí este es no vacío pues F sobre ¿está bien? entonces al ser sobre el conjunto C B no es vacío entonces fíjense que es lo que tenemos tenemos algo así como una especie de familia en donde de conjuntos es donde es como imagina esto como una bolsa y en esa bolsa meten todos estos los C B lo que está diciendo aquí es que esto puede variar por ejemplo si yo agarro otro por acá ¿no? otro B pues por aquí debe de venir de algún otro puede ser que se intersecte con el otro este es otro C B y así con cualquiera de B este formo mi C B entonces todos esos todos los que sean los conjuntos C B los meto en una bolsa entonces esta es una familia de conjuntos ¿está bien? entonces imagínense que en una bolsa grande 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 meten ahí todos los conjuntos C B hay un montón puede ser una infinidad puede ser un algo con tres elementos con dos elementos no sé o sea eso depende pero todos esos métanlo ahí ¿está bien? entonces aquí le voy a poner con rojo porque es el argumento que ahorita quiero discutir o les quiero más o menos platicar entonces aquí con rojo el siguiente paso ¿cuál sería? ¿cómo C B es distinto del vacío para todo B en B puedo tomar uno ahí ¿está bien? tomo un elemento un solo elemento elemento de C B para todo B en B o sea escojo de todos estos que están acá ¿sí? por ejemplo si este es si este es B este es tu C B entonces de ahí agarro uno ¿está bien? ahora digamos uno de C B ahora si el amarillo viene de todo lo amarillo que está atrás agarro uno y así ¿no? si agarra en otro conjunto digamos este de acá este debe de venir de todo un conjunto de otro set de otro set de ese tipo C B ah pues entonces de ese conjunto el argumento que estoy dando ahorita es agarro otro los puntitos rojos ¿está bien? entonces tomo un elemento un solo elemento de C B para todo B es decir existe un tomo o sea A único en A tal que A está en C B ¿sí? y ahorita discutimos por qué le puse la marca roja entonces así defino la función fíjense defino así pues defino f de A no perdón g defino la función g de B en A dada por g de un elemento B lo voy a mandar al elemento A que escogí en C B A tal que A está en C B ¿sí? o sea lo que está pasando es fíjense si ustedes agarran el punto B negro bien hay un conjunto que manda todo eso al punto negro todo el conjunto negro digamos ahí agarran uno entonces la función dice a ese punto de negro ¿a dónde lo vas a mandar? pues lo vas a mandar al conjunto A al punto A que escogiste ahora el punto verde digamos este de acá ¿no? este viene de un conjunto a lo mejor más gordo puede ser que nada más tenga uno pero por lo menos sé que tiene uno entonces de ahí agarro uno uno solo ya no lo muevo y así le llamo G de ese punto verde va a ir a dar a ese punto y así si agarro el punto amarillo eso debe de venir de algo no sé puede ser algo que sea muy que tenga muchos elementos o que tengan a lo mejor nada más tres o a lo mejor dos pero por lo menos tiene uno entonces lo que hago es agarrar uno de ahí uno y lo fijo o sea digamos un único ya no lo muevo entonces lo que estoy diciendo es G de ese punto amarillo lo manda a ese punto rojo que está en el conjunto amarillo entonces así es la función ¿sí? entonces esta es una función G es una función y además fíjense qué pasa y además cumple lo que quiero porque si B está en B entonces ¿qué pasa con F D compuesta con G de B pues es F de G de B pero esto es PG perdón G de B pero esto es F de G de B es A F de A y aquí le pongo donde A que cumple A está en es el punto que escogí en C de A ¿sí? ¿y cuánto vale esto? pues F de A como el punto B está como el punto A está en C B perdón aquí es C B como el punto B está en C B entonces ¿qué me dice la función del conjunto C B? pues son aquellos tal que F de A le pega A a B entonces esto quiere decir que F de A es igual a B y entonces ya dio la identidad ¿se dan cuenta? dieron el mismo entonces F compuesta con G ahí así es la identidad en B ¿sí? y ya está ¿sí? entonces probamos ahora el 2 F es una función sobre sí sólo sí tiene una al menos una inversa derecha ¿sí? entonces ¿por qué marqué lo rojo? porque ahí hay un argumento que es importante mencionar lo rojo es lo que se conoce como el axioma de elección entonces esto de aquí que marqué aquí le voy a poner que estoy usando el axioma de elección a lo mejor ya me pasé ¿no? bueno está muy feo vamos a ponerlo así esto de acá aquí le voy a poner aquí usamos axioma de elección sí o sea lo que estamos haciendo es para ponerlo así en términos prácticos porque eso es un axioma de teoría de los conjuntos ¿qué es lo que está pasando? lo que estamos o más o menos que dice el axioma de elección dice que si xy con y en y es una familia de conjuntos sí todos distintos del vacío sí entonces existe un conjunto a tal que mejor con palabras ¿no? tal que está formado vamos a poner existe un conjunto a mejor nada más que está formado por al menos un elemento de cada que sí vamos a poner a la familia de los conjuntos se les puede poner así como mayúsculas para entender que no son puntos sino son conjuntos sí entonces esa es la axioma de elección lo que dice la axioma de elección básicamente es que si ustedes tienen una familia de conjuntos no vacíos siempre pueden encontrar un elemento en cada conjunto y eso meterlo en un conjunto digamos algo así si ustedes aquí tuvieran no sé tuvieran un montón de conjuntos ¿no? así no sé cuántos ojo uno más chico etcétera no sé cuántos ¿no? entonces la axioma de elección lo que les dice es que hay un conjunto en el que yo puedo agarrar uno acá uno acá uno de este uno de este uno de este y uno de ese y los puedo meter en un conjunto ¿sí? eso digamos no es así como trivial porque si ustedes tuvieran tres elementos pues sí si es fácil si nada más tuvieran tres ¿no? digamos si ustedes tapan estos los quitan y nada más quedan con estos tres pues ahí sí ¿no? pues cuál dicen hay una forma de escoger pues agarro explícitamente este este y este ¿no? y así si tuvieran una cantidad finita es fácil pero si tuvieran una cantidad infinita ¿cómo dicen que agarran este 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 y cómo saben que siempre van a poder escoger uno en el siguiente en el siguiente ¿no? entonces ese es un axioma se llama la axioma de elección y eso tiene que ver con telé de conjuntos que ahorita no nos interesa mucho pero es algo que aparece mucho en matemáticas es algo que no se prueba es algo que este se admite porque pues digamos es como suficientemente obvio para hacer un axioma ¿está bien? algo así como dos rectas paralelas en el plano nunca se van a cortar ¿no? o sea eso ya se admite como reglas del juego no hay lo curioso es que hay muchos hay mucha parte de la matemática que depende de este axioma que uno podría pensar que con todo lo que hemos hecho nosotros podríamos demostrar formalmente que puede encontrar un elemento acá 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 en cada uno de estos infinitos intervalos se puede decir en estos infinitos conjuntos ¿sí? pero no en realidad este pues yo no me sé muy bien en la historia pero esta parte no se puede probar sino se tiene que admitir que es un axioma y ese axioma es equivalente a muchas cosas a muchos muchos resultados en matemática entonces lo van a ver eso en algún momento van a volver a mencionar el axioma de elección entonces eso ahorita no nos interesa mucho pero piensen que es algo no trivial afirmar que si yo tengo una familia de conjuntos infinita podrían pensar como esta de acá que entonces existe un conjunto donde yo meta todos estos ¿sí? ¿cómo lo describen? ¿no? si fuera tres si fueran estos tres pues dice nada pues agarro este este y este ya y ese es mi conjunto y ya pero si fuera una si fuera pero si fuera una infinidad ¿cómo describen ese conjunto? ¿sí? entonces tienen que crear una nueva regla del juego que es el axioma de elección ¿está bien? entonces bueno este usando el axioma de elección ¿sí? aquí usamos tenemos ya la demostración completa de esta proposición f sobre si solo si f tiene al menos una inversa derecha y f es inyectiva si solo si tiene al menos una inversa izquierda ¿sí? bueno eso es para funciones inyectivas y funciones sobre pues resulta que cuando son funciones biyectivas esto se vuelve todavía mejor entonces voy a poner la definición de función invertible ahora sí definición entonces póngale CAF de A en B una función ¿está bien? entonces se dice que F es invertible ahora sí la función es invertible es invertible si existe una función G de B en A tal que pasa lo siguiente fíjense tal que F compuesta con G es la identidad en B o sea es una inversa derecha y la misma G va a ser una inversa izquierda G compuesta con F es la identidad en A ¿sí? y si existe esta función G diremos que G es la inversa de F ¿está bien? entonces aquí fíjense lo que está pasando una función invertible es aquella que es tiene inversa por la derecha en este caso y tiene inversa por la izquierda o sea tiene ambas ¿sí? ya vimos que este en el caso de las funciones inyectivas y sobres pues puede tener una pero no puede tenerla puede no tener la otra ¿no? o sea aquí nada más tiene inversa derecha y aquí tiene inversa izquierda y etc ¿no? bueno en el caso en el que una funcione de ambos lados tanto del lado derecho como del lado izquierdo se dice que es una inversa de la función F y la F se dice que es invertible ahora aquí estoy diciendo que este que si es una si es invertible entonces existe una G pero si es invertible entonces es única la G fíjense es una cuenta rápida observación supongamos que F de A en B es invertible ¿está bien? entonces la inversa es única vamos a subrayarla aquí que le puse cual era entonces G es la inversa de F entonces supongamos que F de A es invertible entonces la inversa es única ¿sí? entonces ahorita vamos a probar eso ¿qué quiere decir esto? que si yo supongo que hay otra debe de ser igual entonces fíjense supongamos que existe G' de B en A tal que pues hace lo mismo de arriba ¿no? tal que estos dos tal que F compuesta con G' es igual a la identidad en B y G compuesta con F es igual a la identidad en A entonces fíjense que es lo que pasa ¿por qué la G va a ser la misma que la función inversa de arriba? bueno aquí no anoté pero aquí estoy suponiendo que ya existe una función G como de arriba ¿está bien? que es la inversa entonces fíjense porque son iguales porque fíjense entonces G' va a ser igual a G' compuesta con la identidad en B por las propiedades de la función identidad que vimos en la clase pasada ¿está bien? pero esto es igual por esta parte de acá ¿sí? esto es igual a G' compuesto con y cambio ¿cuánto vale la identidad? compuesto con F compuesto con G compuesto con F compuesto con G nada más ahí intercambié la identidad en B por F compuesto con G pero ¿se acuerdan que nos habíamos probado que la identidad digo la composición es asociativa? entonces esto es G' compuesto con F compuesto con G pero ¿cuánto vale? ah que se me pasó ¿eh? pero ¿cuánto vale G' compuesta con F? por la suposición de que también es una inversa esto es igual lo voy a poner por acá abajo esto es igual a la identidad en A compuesta con G ¿sí? y por las propiedades de la identidad si ustedes se van no me acuerdo donde estaban las propiedades de la identidad creo que están por acá sí creo que está ah mira fíjense aquí está ¿no? si se dan cuenta por un lado y por el otro nos debe de dar f a ver entonces por la propiedad de la identidad esto es G entonces a donde llegamos entonces llegamos a que G' es igual a G ¿sí? entonces en conclusión si F es invertible si F de A en B es invertible entonces existe una única inversa entonces existe una única vamos a poner mejor así existe una única existe una única función inversa y como es única la vamos a denotar de una manera especial y la denotaremos por F a la menos 1 ahora sí a la menos 1 como la han escuchado algunas veces o en algún otro lado entonces ahora sí si una función es invertible funcione entonces como hay una única inversa la vamos a denotar F a la menos 1 y esta F a la menos 1 lo que cumple es que F compuesta con F a la menos 1 es igual a la identidad en B y F compuesta F a la menos 1 compuesta con F es igual a la identidad en A ¿sí? no confundir con la imagen inversa la imagen inversa es algo que está definido en general no tiene por qué este nada más para unos casos siempre se puede calcular imágenes inversas y son conjuntos las imágenes inversas la función inversa es una función ¿sí? es una función que va del lado contrario a donde está definido a donde cae la F y cae en el dominio de la A ¿está bien? entonces si la F va de A en B la imagen inversa va la imagen inversa no es lo que estoy diciendo que no la función inversa va de B en A ¿sí? y cumple estas cosas ¿sí? es algo así como un inverso multiplicativo ¿no? como aquello que hacían que X por X a la menos 1 medirá el 1 y X a la menos 1 por X medirá el 1 ¿está bien? es algo parecido a eso nada más que aquí son funciones ¿está bien? no son números son funciones entonces pues este es un una cosa importante que tendríamos que ver en el curso y lo que vamos a ver la siguiente clase pues que esto en realidad es equivalente a ser pues biyectiva ¿no? de los resultados anteriores pues ya este pues tenemos inmediatamente que una función es invertible si solo si es biyectiva pero eso lo anotamos en la siguiente clase ¿está bien? en la siguiente clase vemos algunos ejemplos de funciones invertibles y hasta la siguiente clase terminamos lo de funciones el tema de funciones ¿está bien? ya continuaremos después con inducción bueno entonces aquí paramos el video nos vemos en la siguiente clase bye bye